Hola, hola mis amores, bienvenido al canal de Rosita y sus Ideas. Hoy vamos a estar preparando unos deliciosos espaguetis con unas pechugas doradas. Como pueden ver, cualquier hora de ir. Voy a poner un aceite para que no se peguen. Vamos a ver unas deliciosas pechugas. Es para que no se peguen los espaguetis. Vamos a poner aquí, porque vamos a estar preparando unas deliciosas pechugas de pollo. Como pueden ver, la voy a estar machacando para que queden bien delgaditas. Bien. Vamos a estar sazonando. Como pueden ver, le voy a echar mostaza. Sazón completo. Y este colorcito amarillito. Como pueden ver, estas son unas deliciosas pechugas con espaguetis que vamos a estar comiendo. Como pueden ver, ya puse la cacerola. Aquece. Vamos a poner un poquito de sal para que no se nos esté peguen. Este le pone sal a la cacerola y no se le pega nada. Como pueden ver. Este lo mueve así y no se le pega por nada. Estas son unas deliciosas pechugas. Vamos a estar acompañando los espaguetis. Bien. Es una comida muy rapidito de prepararla. Pueden ver que tenemos los espaguetis aquí, que se están cocinando. Se están zampochando los espaguetis. Bien. 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 Amarillita. Huele bien rico. La mostaza de un favor. Bien. 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 Deliciosa. Y los ingredientes que llegas a pechuga son mostaza, este colorcito y sazón completo. Nada más. Bien. 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 Vamos a esperar a que se cocinen los espaguetis. Bien. Bien mis amores. Si todavía no se han suscrito a este canal, les invito a que se suscriban, compartan y comenten. Y le mando un saludo a una persona muy especial, a Francis. Ella sabe, ella me está viendo ahorita. Vamos haciendo el pollito. Esto es algo bien ligerito, también bien está dorando. Bien. Como pueden ver, ya se van a estar aplatando los espaguetis. Regresamos ahorita. Como pueden ver mis amores, venimos a hacer la segunda parte de la comida. Ahí están las pechugas. Vamos a lavar los espaguetis. Los lavamos. Ahí me gusta lavarlo después que los cozo. Como pueden ver bien. Ahí está. Le pongo mantequilla a laja, a laja. Vamos a poner los espaguetis. Vamos a poner el agua. Vamos a poner el agua en la misma referencia. Vamos poner el agua. Vamos a poner el agua. 반 Scoate. Vamos a poner el agua. Biura. Si, está bien. para acompañar los espaguetos mientras se deshaga la mangarina le ponemos los espaguetos y nos movemos con esto ya tenemos el son completo y este blanco para que le den sabor muy delicioso y se deshaga la mangarina y se deshaga la mangarina y se deshaga la mangarina como pueden ver esta es una comida muy ligerita de preparar y ya esta la pechuga vamos a esperar a que este un rato vamos a estar sirviendo el plato de con espagueti como puede venir como puede venir aquí lo acompañamos con pechuga de pollo y como puede ver y aquí le ponemos quesito al gusto miren vamos a ver como quedaron quedó este rico este delicioso plato me encantan los espaguetos muy muy delicioso como puede ver este es un plato muy facilito de preparar pechuga espagueti quesito y ya esta el almuerzo hecho pues bien mis amores todavía no se han suscrito les invito a que vayan se suscriban compartan y comentan toquen la campanita nos vemos al próximo video